Bienvenidos al sorteo 6156, estamos en Cafeterito Noche para el jueves 12 de mayo. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos de Apostar, su suerte facilísimo. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte facilísimo. Muy atento está el resultado, aquí tenemos el número ganador para Cafeterito Noche, corresponde al 0334, lo verificamos juntos, gana el número 0334, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy saludamos a todos los apostadores en Pijao, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.